saquear los campos, la agricultura, el medio ambiente, la medicina tradicional. El hecho de estar aquí significa dar continuidad y dar a conocer también en este país que existe otras realidades. No existe solo esta realidad de este país. Eso lo tienen que entender los ciudadanos de aquí. El mundo no es este que conocen de comodidad, de consumismo. El 80% del mundo está en pobreza, está sufriendo guerra, está sufriendo saqueo. Por eso estamos aquí. Es parte de esa lucha y vamos a seguirla ya porque creemos que nos asiste la razón, la verdad y que la justicia está de parte de los pueblos y eso va a seguir creciendo con fuerza. Nuestras comunidades que son 400 que están organizadas y sobre todo están concentradas en una lucha comunitaria pero que ha trascendido a nivel nacional e internacional que va desde la lucha comunitaria por el bosque, por el agua, siempre en contra de la privatización del modelo neoliberal, denunciando el tratado de libre comercio, luchando con grandes complejos de megaproyectos, por ejemplo represas hidroeléctricas impulsadas por transnacionales estadounidenses y europeas. Hemos detenido 10 hasta ahora. Hemos expulsado más de 36 industrias explotadoras de madera. Hemos logrado que se reconozca la posesión comunitaria de tierras indígenas. Estamos defendiendo el derecho constitucional y el derecho de la autonomía política de esas comunidades de diversas maneras, con huelgas de hambre, con movilizaciones a la capital, movilizaciones masivas, con encadenamientos simbólicos en la Corte Suprema porque hay una enorme injusticia. Tenemos también una articulación a nivel de Honduras en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, a nivel mesoamericano en los frentes por el agua y contra represas, por la biodiversidad, contra el Plan Puebla-Panamá. A nivel continental estamos en la Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, en la campaña contra todas las CIFIs, sí a la vida, en la campaña de boicot contra el Banco Mundial y estamos en proceso de construcción de alternativas comunitarias en nuestro pueblo. O sea, el COPIN es una organización de base pero que al mismo tiempo tiene incidencia nacional e internacional y sigue creciendo. Esa es la manera de luchar. También defendiéndonos de que se ha invadido en nuestros territorios por grandes transnacionales mineras como Entre Mares o Maverick, que intentan saquear y contaminar nuestros ríos y hacer explotación a cielo abierto, que significa la destrucción de bosques, la destrucción de cerros, de nuestra madre tierra. Así que en eso es nuestra lucha contra todas las políticas de muerte. Nuestro pueblo, a pesar de esa pobreza que vive, de esa exclusión, tiene una fuerza increíble heredada de nuestros ancestros y vamos a continuar en esa lucha. Y estamos uniéndonos en un proceso fuerte y unificado de diversos sectores. Esto es muy importante. Incluso denunciando la ocupación militar de Estados Unidos en Honduras, con su mayor base militar en toda la región que es Palmerola. Dar a conocer lo que ha significado la ocupación militar por casi 100 años de parte de Estados Unidos en Honduras, violando nuestra soberanía, nuestra dignidad. Ha representado la presencia de tropas estadounidenses, violaciones a niños. Incluso han llevado enfermedades que no se conocían en Honduras, que no existían. Y consideramos que eso es algo ofensivo a nuestros derechos, a nuestra vida, a nuestro pueblo. Y por eso nuestras comunidades luchan para que en las operaciones militares, tanto en Nuevos Horizontes o como Amistad, operaciones a nivel nacional, regional o latinoamericano que impulsa a Estados Unidos en Honduras, no entren a nuestras comunidades. Porque después que pasan las tropas estadounidenses con sus operaciones, llegan transnacionales. Entonces, eso es una estrategia clara de ocupación y de hegemonía que no estamos dispuestos a soportar más. ¿Todo día hay problemas con militarización y represión? Claro, por supuesto. Esos no son términos de los años 80. Nosotros en nuestra organización tenemos tres compañeros asesinados. Hay más de 50 líderes indígenas y afrodescendientes asesinados en Honduras, todos en completa impunidad. Más de cinco ambientalistas asesinados en estos últimos años. Pobladores sólo de una colonia, como en San Pedro Sula, que luchan por un pedacito de tierra, de manera incluso legal y de todas formas con pleno derecho, han sido asesinados seis en menos de dos años. Hay una enorme impunidad. Una policía que asume el papel del ejército en los años 80. Hay una militarización que se acentúa con el crecimiento del presupuesto, del aumento del presupuesto, que se le quita salud y educación, siendo un país que estamos en unas condiciones terribles en estos dos aspectos. Se le aumenta el presupuesto a la policía, al ejército, se hacen planes antiterroristas replicando lo que se ha hecho aquí en Estados Unidos, montando espectáculos irreales, que no son comprobables, acusaciones infundadas por parte del Ministerio de Seguridad, para tener justificación para la represión, la militarización y para que le aumenten el presupuesto. Esta es una lucha también que estamos librando allá. Bueno, algo más. Es una vida muy cómoda aquí en los Estados Unidos. Sí, pero hay que pensar porque es a costa de la pobreza de la mayoría de los pueblos del mundo, a costa de la pobreza del endeudamiento, de la ocupación y el saqueo a países del sur, como nos llaman, o del tercer mundo, porque hasta el mundo nos han dividido, hasta el tercero. Y en el mundo solo hay uno, no existe otro, no hay otro de repuesto que podamos tener. Entonces, por eso hay que luchar en todas partes, por este mismo mundo, por este mismo planeta que es común. Y por eso estamos, por una justicia, por la equidad, por ya basta de exclusión, de discriminación y de invasión a nuestros pueblos. La junta del informe, ¿verdad? Sería bueno en español. Todavía no ha salido en español, fíjese. Para llevarlo a Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!